Unámonos a la oración de Jesús. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, vamos a hablar de razón y fe. Un tema siempre permanente en la iglesia, pero tal vez lo más interesante es saber por qué ese tema es tan importante, por qué tenemos que estar tan atentos a él. Y yo le voy a contar así, bien en síntesis, por qué siempre tenemos que volver al tema de razón y fe. Sobre todo en la formación sacerdotal. Parece que la razón primordial es porque nuestra fe es una propuesta. Una propuesta integral de vida. Nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana es una propuesta. Es decir, el mensaje de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, tiene un impacto en la vida de las personas, en la sociedad, en la manera de ver el mundo, en la manera de pensar la muerte y la eternidad, en la manera de responder a grandes preguntas de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el sentido o propósito de la vida. Todo ello es parte de la propuesta cristiana. Se puede decir que nuestra fe cristiana es una propuesta, una propuesta amplia, una propuesta integral. Y como es una propuesta integral, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con cómo vivir. Tiene que ver con el propósito mismo de la vida. El porqué de la muerte. Cómo organizar la familia. ¿Cuánto vale la vida humana? Cuando usted se pone a pensar, se da cuenta que realmente, de verdad, de verdad, nuestra fe cristiana abarca muchísimos aspectos. Es decir, nosotros tenemos esa palabra que seguramente usted ya escribió, una propuesta, una propuesta integral de vida. ¿Y eso por qué es importante decirlo? Bueno, pues es importante porque si nuestra fe es una propuesta, entra en competencia con otras propuestas. Eso es la razón por la que uno tiene que estudiar. Porque usted entra en competencia con otras propuestas. Haga de cuenta, es una imagen un poquito infantil, pero haga de cuenta lo que pasa en un mercado. Usted llega a vender sus cositas. Vamos a suponer que usted vende recipientes de plástico. Cualquier cosa, recipientes de plástico. Hoyas, peroles, baldes. Pero usted se da cuenta que hay otro que también vende cosas de plástico. ¿Qué le toca hacer a usted? Conocer la competencia. Usted tiene que conocer a qué precio está vendiendo. Porque si usted llega con su balde y lo está ofreciendo a 15 mil pesos y el otro está ofreciendo el balde a 12 mil, entonces usted ahí queda como en desventaja. Si usted está vendiendo plástico del antiguo y el otro está vendiendo plástico reciclable, que es ya prácticamente un mandato en todas partes, usted está perdiendo. Si el otro no tiene gran surtido y usted tiene un tremendo surtido, entonces ahí usted está ganando. Sé que es una comparación muy infantil, pero a mí me ha servido. Entonces, nuestra fe, amigos queridos, nuestra fe es una propuesta. Pero la propuesta suya no es la única. Entonces, a lo largo de los estudios de filosofía y de teología, uno va conociendo a fondo la propia propuesta. Y uno va conociendo, por lo menos hasta cierto punto, va conociendo las propuestas de los otros. Por eso hay que estudiar. Si usted no conoce las otras propuestas, usted no conoce el mercado. Pierde. Y si usted no conoce su producto, usted no sabe cómo ofrecerlo. Resulta que nuestro producto, siguiendo con esa comparación tan infantil, resulta que nuestro producto, es decir, nuestra propuesta de vida cristiana, es una propuesta, nuestro producto es absolutamente fantástico. Fantástico. Es que es maravilloso. Entonces, uno estudia teología, ¿para qué? Entre otras cosas, para maravillarse. Maravillarse. Usted ha de predicar y ha de vivir maravillado. Imagínese un vendedor aburrido. Le va a ir muy mal. Al vendedor aburrido le va a ir muy mal. Unos amigos de mi mamá tenían una pequeña tienda de productos de lana y contaban sobre la peor vendedora que tuvieron. Finalmente la despidieron, claro. ¿Por qué resulta que la gente llegaba y preguntaba ¡Ay, tan hermoso ese saco! ¿Pero usted lo tiene en talla S? Esa era la respuesta de la vendedora. Y no se movía. Ni sabía ni le interesaba. ¿Cómo le irá de ventas a esa pobre tienda? A veces nosotros somos malos vendedores de un excelente producto. Nuestro producto es fantástico. Lo que nosotros ofrecemos la propuesta de amor que nosotros tenemos. La propuesta de felicidad que nosotros tenemos. La propuesta de paz que nosotros tenemos. La propuesta de desarrollo que nosotros tenemos. No la tiene nadie. ¿Quién tiene algo que se parezca a la doctrina social de la Iglesia? Usted mire, dele una miradita por ahí. Eso está en internet y está gratis. Dele una miradita al compendio de doctrina social de la Iglesia que recoge más de 100 años de enseñanza de la Iglesia sobre el tema. Es una cosa fantástica. Pero si usted no se entusiasma, si usted no vende con amor, con fuego, con ganas, puede tener los mejores sacos de lana. Pero cuando la gente pregunta, ¿Usted tiene algo? A ver, padrecito, ¿Usted tiene algo? Así como para este dolor tan terrible que estoy sufriendo. entonces, tenemos un excelente producto, pero a veces somos malos vendedores. Por eso hay que estudiar. El estudio nos ayuda a conocer la riqueza de lo que podemos ofrecer. Y el estudio también nos ayuda a conocer el mercado. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la plaza? Se necesita conocer muy bien lo que uno tiene y lo que otros tienen. ¿Cómo era la formación de los sacerdotes antes? Era algo demasiado informal. Los seminarios nacieron en el siglo XVI. ¿Quiénes tenían formación en aquella época? En épocas antiguas, en siglos pasados. ¿Quiénes tenían formación? Los monasterios. Nosotros, por ejemplo, los dominicos, no utilizamos la palabra seminario. Nosotros hablamos de estudiantado. ¿Por qué? ¿Por ser exóticos? No. Sino que nosotros hemos tenido nuestras casas de formación desde el siglo XIII. La iglesia inició los seminarios en el siglo XVI, con el concilio de Trento. El nombre oficial del Seminario de la Arquidiócesis de Bogotá es Seminario Conciliar Arquidiocesano San José. Ese es el nombre oficial del Seminario de la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno, uno entiende la palabra Seminario Arquidiocesano y la protección de San José. ¿Por qué? ¿Por qué lo llaman Seminario Conciliar? Porque es la respuesta del Arquidiócesis de Bogotá a lo que pidió un concilio. ¿El concilio Vaticano II? No. ¿Concilio Vaticano I? No. ¿El concilio de Trento? Entonces, el concilio de Trento se dio cuenta que había que darle un cierto orden a la formación de los sacerdotes diosesanos. Había formación en las comunidades religiosas, había formación en los monasterios, pero la formación del sacerdote diosesano era muy irregular, no era mala, era buena en algunos lugares, bastante buena. Pero era regular, muy deficiente en otros sitios. Y por supuesto, la mala formación de los sacerdotes, ya sabemos lo que produce, con el ejemplo ese de la plaza y el mercado. Entonces, el concilio de Trento dijo, necesitamos organizar la formación de los sacerdotes, de todos nuestros sacerdotes. ¿Qué características debe tener esa formación? Pues, la verdad sea dicha, tomaron algunos elementos de las comunidades religiosas. Entonces, vamos a que se reúnan los candidatos, que tengan un ritmo de oración, que adquieran un ritmo de oración. Que más, vamos a que estos candidatos, con su oración, tengan también un compartir comunitario, como Cristo tuvo con sus discípulos. Y vamos a que estudien. Bien, si usted mira, por ejemplo, en el Densinger, aquel libro que recoge tantos elementos del magisterio de la iglesia, de papas y concilios, el Densinger nos cuenta, que se estableció desde el principio, que hubiera un ciclo filosófico y un ciclo teológico. Eso viene desde el siglo XVI. Pero si usted es curioso, y quiere saber de dónde salió eso, de que hubiera un ciclo filosófico y un ciclo teológico, hay que irse más atrás. Hay que irse a las universidades fundadas por la Iglesia Católica, como por ejemplo la Universidad de París, la más famosa de la Edad Media. En la Universidad de París había dos grandes secciones. Una era llamada la sección de Artes Liberales, y otra era la sección de Sacra Página, o Página Sagrada, diríamos nosotros. Entonces, en la sección de Artes Liberales, no era Artes en el sentido que nosotros entendemos hoy por Artes, sino en el sentido latino, Ars Artis, que es como un oficio. Y Liberales, ¿de dónde viene? Pues Liberales viene de la palabra latina liberi, que era el nombre que aplicaban los antiguos romanos a los hijos que no eran esclavos, eran los libres. Los romanos llamaban a sus hijos, los llamaban los liberi, para que desde el principio se acostumbraran a que ellos habían nacido libres y que los esclavos estaban al servicio de ellos. Entonces, ¿cuáles eran las Artes Liberales? Eran la formación que debía recibir un buen romano en la antigüedad. Mire todo lo que nos ha tocado retroceder para ver de dónde viene esto. ¿Y qué estudiaban los liberi? Es decir, los hijos de familias romanas libres. ¿Qué estudiaban? Pues estudiaban básicamente lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. Eran estudios de gramática, de aritmética, de retórica, de música, de astronomía. Era una formación humanista. Esa formación humanista llegó a las universidades medievales y se convirtió en los estudios humanistas de la universidad. Esos estudios humanistas se conocían como Artes Liberales. Y esos son los antecedentes de la facultad de filosofía, de las facultades de filosofía y de los estudios de filosofía de los que habla Trento. Mire toda esa historia que viene ahí. Entonces, esa era la parte de filosofía. ¿Qué es lo fundamental en la parte de filosofía? Tres palabras para quienes están tomando apuntes. Los que no toman apuntes, pues yo tengo la certeza de que tienen una memoria prodigiosa. ¿Qué era lo fundamental en las artes liberales? Tres cosas. Tres cosas. Un conocimiento según la razón. La razón. El uso de la razón. Ahí no entraba la Biblia. La Biblia entraba en la Sacra Página. Entonces, es el uso de la razón. Segundo, es un conocimiento humanista, de lo humano. Y es un conocimiento, vamos a llamarlo aquí, metafísico y cosmológico. Es decir, más fácil, una visión del mundo. Entonces, las artes liberales, ¿para qué eran? Las artes liberales eran para aprender a utilizar la cabeza, racionalidad. Para conocer y apreciar lo humano, humanismo. Y para tener una visión del mundo. Eso es lo propio de las artes liberales. Eso es lo propio del humanismo. Eso es lo propio de la filosofía. Entonces, los padres conciliares en Trento vieron la importancia de eso. Que la gente aprenda a razonar. Que la gente conozca al ser humano y que la gente tenga una visión del mundo. Ese es el origen de los estudios filosóficos. ¿Y qué era lo que se hacía en teología? La formación teológica giraba completamente en torno a la Sagrada Escritura. Completamente. Lo primero que hacían en la Edad Media, por allá a la altura de nuestro hermano Santo Tomás de Aquino, lo primero que hacían eran dos años de lectura y estudio comentado de la Biblia. Dos años leyendo la Biblia. ¿Cómo se leía la Biblia? Se utilizaba lo que se llamaba la glosa. ¿Qué era la glosa? La glosa era una edición de la Biblia en páginas muy grandes que tenía en el centro de la página el texto bíblico y luego en esos márgenes anchos, muy amplios, estaban comentarios tomados de los padres de la Iglesia. la glosa era una edición de la Biblia. ¿cómo se formaban aquellos clérigos en la Edad Media? Que son los antecesores de los seminarios que nacieron con Trento y que son nuestros antecesores. ¿Cómo se formaban? Biblia, mucha Biblia. Entonces la gente estudiaba sus artes liberales que es aprender a pensar conocer al ser humano y tener una visión del mundo y después a leer Biblia y a escuchar los comentarios de los padres de la Iglesia según la glosa. Así se formaban los clérigos. ¿Qué pasaba después? Después de dos años de hacer ese estudio bíblico entonces tomaban una obra clásica. Esa obra clásica se llamaban Las Sentencias. Las Sentencias de Pedro Lombardo. En muchas bibliotecas de seminarios y de facultades de Teología están Las Sentencias. Por supuesto era una obra en latín. ¿Y en qué consistía ese libro de Las Sentencias y por qué se llamaba así? Se llamaba así porque esa obra lo que recogía era frases pensamientos ideas de los padres de la Iglesia. pero ahora organizados sistemáticamente. Entonces Las Sentencias de Pedro Lombardo son la obra más conocida en la Edad Media para distribuir el estudio de la fe. El estudio del contenido de la fe. Entonces vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de cómo es Dios los atributos de Dios. San Agustín dijo tal cosa, San Máximo Confesor dijo tal cosa, San Juan Crisóstomo dijo tal cosa. Dijo frases, sentencias. Pedro Lombardo fue un genio sistematizador que organizó toneladas de sentencias de los padres pero ya no en un modo bíblico es decir en el orden de los libros de la Biblia sino en un orden sistemático. Es el primer gran intento de sistematización del contenido de la fe. No el único. Después de Pedro Lombardo en el siglo XIII empiezan a utilizarse lo que se llaman las sumas. Entonces una suma como la suma teológica es el mismo intento de Pedro Lombardo es decir exponer el contenido de la fe pero ya no según el orden de los libros de la Biblia sino según temas. Ese es el origen de la teología sistemática o dogmática que después se va a dividir en tratados. Hablemos de Dios hablemos de la Trinidad hablemos de la creación hablemos del pecado y la gracia hablemos de la redención hablemos de Cristo ¿Ve? van saliendo los distintos tratados de ahí salen los distintos tratados en resumen ¿Cómo se formaba un buen clérigo en la Edad Media? Estamos hablando siglo XIII siglo XIV pero el siglo XIV fue un desastre fue un desastre porque varias comunidades religiosas que habían nacido con mucho impulso y fervor en el siglo XIII como los franciscanos o nosotros los dominicos o los agustinos tuvimos una decadencia pavorosa en el siglo XIV y para agravar más las cosas acuérdese que el siglo XIV fue el siglo de la terrible peste negra una pandemia que azotó no una ni dos sino por lo menos tres veces a toda Europa terrible terrible el siglo XIV fue un siglo muy oscuro además a finales del siglo XIV se dividió el papado en 1378 se dividió el papado un papa en Roma y otro papa en Aviñón Aviñón sur de Francia y luego en Aviñón cuando muere el papa de Aviñón eligen otro papa en Aviñón y cuando muere el papa de Roma eligen otro papa en Roma y siguen paralelos papa en un lado y papa en el otro fue terrible el siglo XIV los obispos desesperados por la falta de clero aliviaron los requisitos para la ordenación sacerdotal en general esto sucedió en el siglo XIV pero con la peste peor faltaba mucho cura entonces empezaron a ordenar prácticamente a cualquiera muchos de ellos a duras penas podían leer muchos no conocían el latín que era pues la lengua oficial obviamente no tenían casi formación teológica decían tonterías y barbaridades en la predicación pero lo más grave era que su vida era una total contradicción con lo que Cristo dijo amancebados practicantes de la brujería codiciosos ebrios una situación realmente pavorosa en el siglo XV se da una especie de resurgir a comienzos del siglo XV de una manera casi milagrosa se logra sanar el sisma de Occidente y entonces en el concilio de Constanza se recupera la unidad del papado pero todavía faltaba mucho terreno por recorrer varias comunidades empiezan un proceso de reforma interna entre ellas esta comunidad nosotros dominicos empieza un proceso de reforma interna no podemos seguir viviendo en esta mediocridad tan pavorosa no podemos seguir siendo escándalo de tanta gente a finales del siglo XV o sea 1400 y tanto a finales del siglo XV ese movimiento de reforma que es lo que se llama la reforma católica llega al clero diocesano amigos vuélvanse amigos ustedes de San Juan de Ávila que grande este hombre el año pasado tuve la ocasión de dar un retiro a un grupo de monjas contemplativas sobre la vida y la obra de San Juan de Ávila San Juan de Ávila es un gigante es doctor de la iglesia un gigante un hombre un hombre santo pues es santo canonizado pero lo más impresionante San Juan de Ávila que realmente es un ejemplo de diosesano frente al cual uno tiene que quitarse el sombrero que tipo y a que impresión todo lo que usted puede desear de un buen sacerdote lo tuvo San Juan de Ávila generoso bien formado con espíritu humilde penitente una vida llena de desprendimiento pero lo más admirable del gran sacerdote diosesano Juan de Ávila que vivió finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI lo más admirable de él es que fue formador de santos usted sabe que el siglo XVI fue un siglo de muchos santos San Ignacio de Loyola San Francisco de Borja San Francisco Javier toda esa primera generación de jesuitas que fueron impresionantes eran unos campeones eran evangelios caminando esos señores que impresión pues Juan de Ávila fue consejero y amigo de toda esa primera generación de jesuitas pero fue también amigo de Santa Teresa de Ávila conocido de San Juan de la Cruz es impresionante Juan de Ávila fue consejero para el concilio de Trento él no asistió pero fue consejero del concilio de Trento y envió por lo menos dos documentos dos memoriales al concilio de Trento hablando sobre lo que había que hacer con los sacerdotes él mismo un sacerdote santo un hombre un predicador un misionero urbano y rural él le mandó dos documentos al concilio de Trento era muy grande la fama de santidad de Juan de Ávila los documentos de Juan de Ávila fueron tomados en serio y las disposiciones de Trento sobre cómo se deben formar los sacerdotes vienen de San Juan de Ávila en buena parte Juan de Ávila fue el diseñador espiritual de los seminarios hay que conocer y querer a San Juan de Ávila es un santo muy poco conocido y muy poco valorado entre nosotros entonces murió recién pasada la mitad del siglo XVI entonces Juan de Ávila es como el diseñador de la espiritualidad del seminarista y del diosesano a imagen de lo que él había practicado desde su propia ordenación el concilio de Trento el concilio de Trento entonces ¿de dónde parte? no parte de la nada lo maravilloso y lo bello de nuestra iglesia católica es que no se trata de partir de la nada siempre se comienza desde la experiencia precedente decía decía el gran papa San Pablo VI la iglesia es experta en humanidad no hay nada más bello en esta tierra que ser católico porque es poder apoyarse en miles de años de experiencia eso es demasiado hermoso entonces Trento fue el que inició los seminarios pero Trento no arrancó de la nada Trento recoge la experiencia monástica y de las órdenes religiosas Trento recoge los memoriales de San Juan de Ávila que había formado Santos Trento recoge la experiencia en la Universidad de París y la doble formación en Facultad de Artes Liberales y la Facultad de Sacra Página o Facultad de Teología Trento recoge todo eso y hace una propuesta y esa propuesta se sintetiza en el doble ciclo ¿cuál es el doble ciclo? filosofía y teología el doble ciclo la cosa no ha parado en Trento la formación seminarística ha tenido grandes avances después de Trento yo le comento así no es nuestro tema principal pero le comento dos o tres avances posteriores a Trento esto del año propedéutico eso es un regalo del siglo XX eso no existía antes del siglo XX la necesidad del año propedéutico con todo el cariño que nos tenemos diosesanos y religiosos el año propedéutico recoge la experiencia de los postulantados y noviciados de las comunidades religiosas en una comunidad religiosa el que entra empieza siempre por un proceso que tiene distintas etapas iniciales típicamente postulantado noviciado el propedéutico quiere recoger eso afianzar bases de formación cristiana fundamental enseñar la convivencia purificar costumbres en fin tiene los objetivos propios el propedéutico es un avance con respecto a Trento Trento no habla de propedéutico entonces ahí hay un avance otro avance que también es del siglo XX la necesidad de las ejercitaciones pastorales ese es un avance eso también es del siglo XX cada seminario adapta eso de un modo diferente pero en la formación actual en los seminarios siempre el seminarista va alternando alternando que la parte puramente intelectual la va alternando con algunas prácticas pastorales entre nosotros y en otras comunidades religiosas eso se le llama ejercitaciones pastorales los salesianos hablan de tirocinio los jesuitas hablan de magisterio cada comunidad religiosa tiene un nombre eso también ha llegado claro a nuestras comunidades como llaman eso aquí esa ejercitación ese trabajo como lo llaman son los apostolados lo llaman cierto los apostolados ese es un elemento que también trajo el siglo 20 para el para el seminarista y el otro elemento los tres elementos que aportó el siglo 20 son elementos que todavía se están ajustando todavía se están ajustando o sea no hay una ley uniforme que diga tiene que ser tanto tiempo en tal momento de tal manera pero ya hay claridad en que se necesita propedeutico hay claridad en que se necesita formación apostólica y práctica apostólica y hay claridad en la importancia del elemento psicológico eso tampoco existía antes eso empezó más o menos a mitad del siglo 20 entonces la formación actual del sacerdote diosesano se ha enriquecido con una tremenda experiencia su raíz está en Trento Trento a su vez recoge del doctor de la iglesia San Juan de Ávila recoge de comunidades y órdenes religiosas recoge de la formación en la edad media entonces la columna vertebral la dio Trento nosotros en la iglesia tenemos que acostumbrarnos a valorar cada etapa y cada aporte es infantil es inmaduro y es destructivo poner a pelear unos concilios con otros usted siéntase feliz del concilio de Trento usted siéntase feliz de todo lo que Trento hizo y eso no le quita nada a darle gracias a Dios por el concilio Vaticano primero y eso no quita nada para darle gracias a Dios del concilio Vaticano segundo tenemos que quitarnos esa mentalidad de que lo preconciliar lo preconciliar huele a alcanforro lo preconciliar es un desastre es antieclesial es piramidal es despótico es decir bobadas nosotros bebemos de todas esas fuentes lo hermoso de ser católico es eso es mirar al concilio de Éfeso o al concilio de Calcedonia y decir uno ese soy yo es mirar a Trento y decir ese soy yo y es mirar al concilio Vaticano segundo y decir ese soy yo y por supuesto todos los desarrollos posteriores al concilio entonces como se forma el diosesano hoy tiene una columna vertebral que viene de Trento no se avergüence de Trento ¿por qué? yo le voy a hacer una comparación eso es como la familia suya o la mía mi bisabuelo tenía sus costumbres mi bisabuelo se movilizaba en burro mi bisabuelo era un campesino de las tierras bajas del departamento del Atlántico se movilizaba en burro ese era mi abuelo campesino mi bisabuelo perdón mi bisabuelo yo me tengo que avergonzar de mi bisabuelo no hizo un año de primaria nunca supo leer ni escribir un hombre bueno sencillo creyente ese era mi bisabuelo ahí está entonces ¿por qué me tengo que avergonzar de él? ya mi abuelo fue otra cosa mi papá fue otra cosa yo soy otra cosa pero yo no sería lo que soy sin mi papá sin mi abuelo sin mi bisabuelo entonces uno no tiene por qué avergonzarse de nada de lo que ha hecho la iglesia ahora ¿era un santo mi bisabuelo? no ¿era un santo mi papá? no errores tuvo y cosas muy buenas pienso que mi papá tuvo una muerte santa él murió hace un año murió por COVID pienso que mi papá tuvo una muerte santa porque yo vi cómo se preparó él antes de que le diera el COVID yo vi cómo se preparó él pero que mi papá haya vivido toda la vida como un santo eso no es cierto me tengo que avergonzar de mi papá negar a mi papá no señor Bernardino de Jesús Medina Villa mi papá porque me voy a avergonzar de él entonces el católico tiene un espíritu de familia bueno pero terminemos el tema de Trento entonces mire la columna vertebral es Trento y a Trento se le han agregado tres elementos en el siglo XX cuáles son los tres elementos la importancia del propedéutico la importancia de los apostolados o ejercitaciones apostólicas o el nombre que se le dé en cada lugar y la importancia de un cierto discernimiento psicológico esos tres elementos se han agregado a la formación sacerdotal tanto de los religiosos como también de ustedes amigos diosesanos se han agregado esos elementos también se han hecho experimentos experimentos un poco raros a veces según las palabras de este santo que tenemos por ahí en imagen San Juan Pablo II San Juan Pablo II murió con la convicción que es también mi propia convicción que aunque no es una institución perfecta porque toda institución está hecha por seres humanos el seminario sigue siendo la institución por excelencia para formar a los ministros del Señor les repito que se han hecho experimentos no voy a mencionar ninguno y no voy a criticar ninguno aquí pero yo le creo a los santos y San Juan Pablo II decía el seminario sigue siendo fundamentalmente ¿por qué? porque el seminario bien entendido y vivido trabaja las cuatro dimensiones que ya hemos mencionado la dimensión humana en términos de salud de virtudes de buenos hábitos pues la dimensión humana esto de tener unos ritmos de tener unos horarios de tener unas costumbres esto de trabajar con otros esto de hacer equipo con otros esto de tener distintas actividades de estudio de oración de deporte de recreación eso es formación humana todo eso forma una un conjunto que ayuda a la formación humana en la formación intelectual es difícil pensar una mejor institución que el seminario está todo dado una buena biblioteca los mejores profesores que se puedan conseguir siempre se podría mejorar más pero lo mejor que se pueda conseguir buena biblioteca buenas oportunidades tiempos amplios de estudio entonces formación humana formación intelectual formación para el apostolado para la evangelización el seminario va dando oportunidades de formarse también en esa dimensión por supuesto la formación espiritual la presencia de oratorios capillas oportunidades incontables de confesión de dirección espiritual de consejería o sea que cuando San Juan Pablo segundo dijo que el seminario sigue siendo la institución por excelencia para la formación de los ministros del señor no lo estaba diciendo porque si sino porque las condiciones objetivas de un seminario son dentro de las limitaciones que todos tenemos son las mejores posibilidades para lograr esa para lograr esa formación integral razón y fe razón y fe que vamos a decir sobre razón y fe mire fundamentalmente la filosofía se ocupa desde el tiempo de la edad media usted tampoco se me avergüenza de la edad media hay toda una propaganda contra la edad media pero ese no es nuestro tema hoy en todo caso usted no se deja echar veneno ni echar tierra sobre la edad media eso hay que conocerlo mucho mejor desde la edad media el ciclo filosófico es ante todo una formación racional y la teología uno podría decir ah la filosofía la razón y la teología la fe no es correcto el verdadero esquema es la filosofía formación racional y la teología razón y fe la teología no pone entre paréntesis la razón nosotros tenemos la certeza de que razón y fe no se oponen y el mejor lugar para aprenderlo el mejor lugar es el seminario la razón y la fe no se oponen ¿por qué tantas personas creen que la razón y la fe se oponen? ¿por qué? pues hay dos razones hay dos motivos un motivo histórico un motivo histórico y hay un motivo que es la falta de comprensión sobre lo que es realmente la fe ¿cuál es el motivo histórico? el motivo histórico nos remite al siglo XVIII que es el siglo de la ilustración ¿qué pasó ¿qué pasó con los ilustrados? ¿qué pasó con gente como D'Alembert Diderot Voltaire Rousseau ¿por qué esta gente plantea una oposición entre razón y fe? vamos a entenderlo con una explicación precisa y breve todo tiene que ver con la estructura de la sociedad francesa en aquella época en la Francia del siglo XVII y del siglo XVIII no se hablaba de clases sociales sino se hablaba de estados pero es más o menos la misma idea que tenemos nosotros los franceses de aquella época hablaban de que había tres estados en la sociedad la nobleza es decir la monarquía y toda la estructura de títulos nobiliarios ese era el primer estado primera clase social el clero que era el clero alto es decir los obispos cardenales y el clero bajo es decir básicamente los sacerdotes entonces esa era la segunda clase social primera clase la nobleza segunda clase el clero y la tercera clase o tercer estado era el pueblo desde la época del renacimiento siglos XV y XVI había venido surgiendo una nueva fuerza la fuerza de los llamados intelectuales y esta nueva fuerza social gente que no venía de la nobleza y que no le interesaba ser clero no encontraba ubicación en la sociedad no tenían donde ubicarse entonces ellos empiezan a abrirse paso como se dice a codazos ellos empiezan a abrirse paso la publicación de la gran obra de la ilustración que es la enciclopedia la publicación de la enciclopedia es en el fondo un grito de independencia es un mensaje de independencia y es una propuesta para la sociedad lo que ellos están diciendo es la razón la inteligencia es la que puede transformar la sociedad la razón la inteligencia es la que puede ofrecerle felicidad al ser humano pero ellos se dan cuenta que el estudio y que la razón ha estado prácticamente en manos de la iglesia entonces el enemigo a vencer para estos ilustrados es la iglesia el ejemplo típico es el hombre llamado Voltaire Voltaire no era de familia noble Voltaire no tenía interés alguno en entrar al clero pero Voltaire quería un lugar en la alta sociedad le encantaba la buena vida le encantaba la vida acomodada y burguesa le encantaban los salones las tertulias lo que hoy llamaríamos los clubes y los círculos exclusivos Voltaire se da cuenta de que nunca podrá llegar a la altura de la sociedad si no es eliminando quitando a la iglesia por eso Voltaire en sus obras o ataca o se burla de la iglesia fueron hombres como Voltaire los que crearon el mito de la oposición entre la razón y la fe es un mito y surgió en el siglo XVIII y autores principales de ese mito son hombres como Rousseau Juan Jacobo Rousseau y como Voltaire y como Voltaire ellos son los que crearon ese mito el mito de que no se puede ser no se puede ser simultáneamente creyente y razonable pero cuidado Voltaire no era ateo ateo era otro ilustrado muy famoso David David Hume David Hume si era ateo aunque el mismo no se declaraba ateo el negaba a Dios y negaba los milagros pero no quería problemas entonces no se decía ateo más bien se decía agnóstico eso no se puede resolver la mayoría de los ilustrados no eran ateos y la mayoría de los ilustrados no querían ser ateos no era lo que les interesaba a ellos que era lo que ellos querían lo que ellos querían era eliminar la posibilidad de una fe revelada de una religión constituida a partir de una revelación lo cual demuestra que el enemigo de ellos era la iglesia su adversario era la iglesia en esa época siglo XVIII comienzos del siglo XIX lo que pulula entre los intelectuales no es el ateísmo sino otra cosa que se llama deísmo el deísmo que es la afirmación de que si existe un Dios pero la negación de que ese Dios se haya revelado y por consiguiente la negación de que haya unos representantes de Dios es decir clero iglesia esa es la raíz ese es el origen de la oposición entre razón y fe con permiso de ustedes hago propaganda a mi canal de Youtube que se llama Fray Nelson en una sola palabra en las listas de reproducción de mi canal usted se va a encontrar una colección de videos breves unos 15 minutos cada uno videos breves que se llaman cientificismo la serie sobre el cientificismo y el cientificismo es el hijo del racionalismo del siglo XVIII y del siglo XIX básicamente es la idea de que solo se puede conocer la verdad a través de la práctica de la ciencia y que lo demás son mitos y lo demás es sentimiento emoción capricho invento fábula para los que quieran profundizar en lo que estamos diciendo en este momento en nuestra charla les sugiero y pongo a disposición de ustedes la lista de reproducción sobre el cientificismo la puede encontrar también fácilmente si usted en youtube pone la palabra cientificismo y mi nombre o cientificismo y fray Nelson ahí le sale son como unos 7 8 videos una cosa así videos cortos explicando esto porque hoy mucha gente cree que la razón y la fe se oponen son los seguidores del mito que inventaron fundamentalmente Voltaire y Rousseau fundamentalmente luego ese mito evoluciona y ya en el siglo XIX produce el ateísmo ya no deísmo el deísmo niega la revelación pero no niega a Dios el ateísmo niega a Dios ¿cuáles son los más grandes ateos del siglo XIX? ayer mencionábamos a uno Luis o sea Ludwig Ludwig Feuerbach que se escribe Feuerbach con CH al final y su obra La esencia del cristianismo otro ateo David David Strauss empieza en S y acaba en doble S su apellido el que escribió La vida de Jesús el nombre de la obra fundamental de Feuerbach fue La esencia del cristianismo la obra fundamental de David Strauss vida de Jesús ¿y por qué estos ateos escribiendo de cristianismo y de vida de Jesús? porque a ellos les interesaba explicar por qué la gente se deja envolver en el mito de la fe otro ateo importante por supuesto Karl Marx pero Marx es importante más como divulgador del ateísmo que como ateo como ateo él prácticamente no añade argumentos él es un divulgador del ateísmo le gana en esa obra de divulgación del ateísmo y en la implantación de una especie de nueva religión del ateísmo su amigo colaborador y protector Federico Engels 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 tenía una buena posición económica y sostuvo durante largos periodos a Marx y a su familia sin Engels Marx no hubiera podido hacer lo que quería Marx y Engels impulsan un proyecto que es la nueva religión del siglo XIX la internacional socialista un proyecto de cambiar al mundo entero sin Dios bajo los postulados o sobre los postulados económicos y se puede decir científicos o así los consideraba Marx de su estudio presentado en el capital luego viene otro ateo Augusto Comte C-O-M-T-E el del positivismo científico y luego viene otro ateo que cierra el siglo XIX otro Federico Nietzsche entonces el deísmo del siglo XVIII engendra el ateísmo del siglo XIX el ateísmo agresivo del siglo XIX va a producir esa idea de la oposición entre razón y fe terminemos esta charla comentando como está la situación de la razón hoy el mejor diagnóstico que yo conozco se lo he leído a nuestro Papa Emérito Benedicto gran estudioso de estos temas de la razón la fe que pasó que no pasó mira lo que nos dice el Papa Benedicto todos estos grandes ateos grandes en cuanto que han tenido un gran impacto todos estos grandes ateos del siglo XIX creían en el poder de la razón el ateísmo el ateísmo de finales del siglo XX y sobre todo el ateísmo de este comienzo del siglo XXI es diferente esa idolatría de la razón es propia de un periodo cultural que se llama la modernidad el ateísmo actual es el ateísmo postmoderno propio de la postmodernidad y en que consiste el ateísmo postmoderno consiste en que se cree en la razón pero menos es una razón reducida reducida al ámbito fundamental de la aplicación tecnológica la racionalidad de finales del siglo XX y la racionalidad en comienzos de este siglo XXI es una racionalidad disminuida que ve la razón como reina y señora en la aplicación tecnológica pero le quita la razón no le crea la razón la capacidad de estudiar y discernir lo humano ese pensamiento que acabo de decir no es mío es del Papa Benedicto es la razón disminuida entonces la argumentación ética la argumentación pedagógica se hunde se hunde se pretende reemplazar por pura tecnología estadísticas usted mire como se discuten hoy todos los grandes temas morales todos son estadísticas para retratar de revestir de ciencia lo que habría que argumentar desde un conocimiento profundo de la verdad del ser humano entonces el tiempo en el que vivimos de nuevo este diagnóstico es de Benedicto el tiempo en el que vivimos es un tiempo en el que la razón está en crisis el siglo el siglo XIX mírelo de esta manera el siglo XVIII se despidió de la iglesia en la cultura occidental o sea Europa y los que hemos nacido culturalmente Europa el siglo XVIII se despidió de la iglesia el siglo XIX se despidió de la fe el siglo XX terminó despidiéndose de la razón la razón en cuanto aplicable como discernimiento de las cuestiones éticas humanas la razón quedó reducida a producir mejores aparatos para eso somos buenos cómo hacer mejores celulares cómo lograr computadores cuánticos para eso somos buenos pero cómo aplicar la racionalidad para discernir la dignidad del ser humano ahí sólo valen las estadísticas entonces cómo se argumenta por ejemplo el tema del aborto cómo se argumenta a base estadísticas estadísticas trampeadas y falseadas tantas mujeres murieron por abortos ilegales para que no mueran más mujeres entonces hagamos legal el aborto y la dignidad del Nashiturus la dignidad del ser humano por nacer ¿qué? no hay argumentos cifras gritos mostrar senos eso es lo que hay la razón está en crisis y le puede parecer extraño pero la única institución por lo menos a nivel global que tiene la fuerza para rescatar la dignidad de la racionalidad humana es la iglesia la iglesia católica la razón está en crisis ¿cómo se nota la crisis de la racionalidad? se nota en que la razón ha quedado reducida a lo tecnológico y lo estadístico segundo se nota en la desaparición de la palabra en el arte usted mire las canciones analice las canciones de los autores de moda y de los cantantes de moda escriba usted la letra de la canción tal de Bad Bunny tome usted escríbala analícela lo que no es vulgar es basura o es contradicción o es gruñido la palabra está desapareciendo compare usted la música que se hacía en Colombia o en Venezuela o en Ecuador en los años ochentas noventas noventas ya no tanto setentas ochentas compare la música que se hacía ahí había poesía había narración había secuencia ¿cómo se hace una canción moderna? ritmo pum 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 ¿qué más tiene la canción moderna? vulgaridad 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 alusión permanente al sexo permanente desprecio absoluto a todo esquema de valor es la desaparición del logos es la desaparición de la palabra entonces usted por ejemplo colabora con un grupo juvenil ¿qué trabajo? para que nuestros jóvenes pongan en palabras lo que viven lo que sufren lo que les disgusta lo que les preocupa ellos saben de gritos de gruñidos de lamentos de imágenes es muy preocupante esto la persona que se está muriendo por dentro y no encuentra cómo expresarlo termina muriéndose del todo y se suicida amigos hay una epidemia de suicidio en el mundo incluyendo religiosos sacerdotes seminaristas en distintas en distintas partes he conocido casos muy cercanos religiosos que se suicidan eso está pasando y todos los psicólogos coinciden en una afirmación fundamental no es posible prevenir el suicidio si las personas no aprenden a expresarse pero resulta que la música que consumen es una música que destruye la palabra solo la palabra expresada ventila el corazón estamos en una crisis de la racionalidad la razón se volvió solo tecnología y estadísticas y hay una cultura de la cancelación eso lo sé yo por las redes sociales es terrible lo que está pasando en redes sociales por supuesto mi postura es elemental mi postura es pro vida cuando yo pongo algo en redes sociales pro vida si no tomo las precauciones del caso ay Dios cura desgraciado pederasta hipócrita inquisidor la gente está reemplazando los argumentos con insultos se está perdiendo la capacidad de argumentar era mucho más adelantada la edad media por eso les digo no dejen de que se desprecie la edad media en la edad media la gente argumentaba las llamadas cuestiones disputadas o cuestiones libres en la época de santo tomás eran épocas para discutir discutir todo ahora no se puede discutir ahora es la cultura de la cancelación porque no pueden discutir porque han perdido el uso de la palabra mire una estadística de esta semana después de pandemia se estima es un estudio del ministerio de educación después de pandemia se estima que el 70% ya que nos gustan las estadísticas el 70% de los niños colombianos de 10, 11 años de edad no pueden entender un texto que leen no lo entienden reconocen las palabras reconocen las letras saben que significa esta palabra pero llegar al nivel de entender la frase y como se conectan las frases no entienden claro el factor pandemia es fuerte pero no es el único factor esto de estar todo el día viendo reels esto de estar todo el día viendo shorts esto de estar todo el día divirtiéndose con imágenes simpáticas o pornográficas o memes no es que esté mal pero estoy diciendo todo el día hace que la persona pierda la palabra estamos en una época de regresión de la humanidad en la racionalidad entonces yo he vivido la terrible experiencia frustrante de hablar con un joven por ejemplo tratar de hablar con un joven cuénteme hombre cómo se siente primera reacción no responde hace mala cara esquiva la mirada trata uno de lograr algo de confianza no mal no es que mal mal a lo máximo a lo que llega el joven en crisis es a decir no me entienden no te entienden ¿en qué? no entienden perdieron el uso de la palabra perdieron el logos se decía que la iglesia era enemiga de la razón pues yo les quiero decir que nosotros iglesia católica tenemos entre todas las misiones ayudar a rescatar la racionalidad luego seguimos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo